La causa ha aportado un regalo para un niño y hacer un niño feliz. Bueno, estamos invitando a toda la gente de la ciudad de Cali, del Valle de Colombia y del mundo. 4 de noviembre, 7 y 20 en Enero, la primera, la avenida Primera, la avenida Los Cerros. Ahí iniciará pues este tour por Siloé para que aparezca un niño, para que le dé regalos a los niños de Siloé. Lo recibimos en el Museo Popular de Siloé, en la calle Novena Oeste por Siloé, 50 y ahí se repartirán los regalos para los niños que realmente lo necesitan. Muchas gracias, muy amables. Próximo jueves, tour por Siloé 2.0, a Padre Los Niños de la Comuna 20. Oye, aliamos, huir al alma, jueves 4 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.